Nación Criminal con Oscar Valderas Un estallido sacudió el estacionamiento de la plaza comercial Punta Diamante en Guerrero. Eran las 4.30 de la tarde del 23 de febrero de 2013 y esa detonación de una pistola calibre .45 se conectaría 3.282 días después con la tragedia del incendio de más de 50 locales en el tianguis campesino de Acapulco ocurrido el viernes pasado. Sigue ardiendo, sigue ardiendo el mercado central calle 16 de septiembre. Todo empezó con un hombre al que hace ocho años no le importó que Acapulco estuviera sitiado por 4.000 soldados que protegerían la ciudad durante el abierto mexicano de tenis y enfiló hasta un Mercedes Benz estacionado para accionar su arma contra el empresario de origen belga Jan Sarens. La munición impactó en el pecho del llamado rey de las grúas, quien había amasado una fortuna en Acapulco. El asesino, Félix Alejandro Magno Acevedo, alias El Correcaminos, planeó el crimen en venganza por la negativa de Jan Sarens de ceder ante sus extorsiones. El Correcaminos resultó un criminal que es todo menos cualquiera. Se trata de uno de los fundadores del SIDA, o Cártel Independiente de Acapulco. Una escisión del clan de los Beltrán Leiva, los dueños de facto de Acapulco durante la década pasada, a partir de la caída de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Tras su detención, la Barbie calificó al grupo del Correcaminos como una bola de gente sin cerebro, intentando explicar así su barbarie. Los del SIDA no eran empresarios criminales que sabían hacer negocios ilícitos, por ejemplo, con la mafia china, sino una jauría de matones rudimentarios. El poder del Correcaminos se exhibió después del homicidio del rey de las grúas. El propio jefe de la Policía Ministerial del Estado advirtió que el entonces procurador de Guerrero le había pedido arrestar a cualquier chivo expiatorio por el asesinato de Jan Sarens. De ese modo, el gobierno de Acapulco se sacudiría las presiones de la Embajada de Bélgica y protegería al fundador del SIDA. La revelación de la protección de alto nivel que gozaba el Correcaminos provocó que sus propios protegidos lo traicionaran y ese mismo invierno, a finales de 2013, fue detenido. Sin embargo, un juez encontró grietas legales para ponerlo en libertad meses después. El Correcaminos volvió a la calle solo para atizar la guerra por Acapulco. Se volvió infame entre los informes policiales por adueñarse con violencia de las colonias populares del puerto de Acapulco, como la Laja, la Zapata, la Renacimiento o Caleta, donde reclutó a menores para todo tipo de ilícitos, desde cobro de cuotas de extorsión y sicariato hasta prostitución infantil. Duro, sangriento y nervioso como bistec barato, el Correcaminos se volvió objetivo prioritario de autoridades federales, quienes lo detuvieron en enero de 2016 en Ecatepec, Estado de México, huyendo de sus enemigos que urdían un plan para asesinarlo por calentar la plaza. Parecía el fin del capo, cayó con un AK-47 que no pudo usar para defenderse y medio kilo de cocaína. Por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, pasaría hasta 30 años en un penal federal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero el Correcaminos volvió a conseguir su libertad. El 31 de mayo del año pasado, la Fiscalía de Guerrero publicó un tuit en el cual lamentó que un juez federal ordenó libertad condicional a favor del fundador del SIDA por su buena conducta en la cárcel. Menos de un mes después, la violencia reció otra vez en Acapulco. El Correcaminos volvió al puerto a ponerle gasolina al fuego, literalmente, pues los informes de inteligencia criminal apuntan que él es el responsable de la quema del tianguis campesino. Es una persona, una persona que tiene aquí el control. El saldo no es solo medio centenar de locales carbonizados, sino decenas de familias atrapadas por la pérdida de su modo de vida y la obligación que tienen de seguir aportando cuotas al SIDA o de salir a las calles a exigir, bajo amenaza de muerte, que el ejército se vaya de Acapulco porque afecta a los intereses del Correcaminos. El fuego de hace unos días no empezó solo en las manos de un primitivo jefe narco, que en su locura, incendió el lugar que le daba miles de pesos. En realidad, empezó 3.282 días antes, cuando fue asesinado un empresario de origen extranjero y en guerrero prefirieron proteger a su asesino, que mutó hasta convertirse en la pesadilla de Acapulco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!